Hola mis amores, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Gabi o Gabriela, para los que no me conocen o si eres nuevo, no olviden suscribirte a este canal para que crezcanos juntos, para empezar a formar una linda familia. Hoy les traigo otro videito, un video que espero que estén esperando como yo estuve esperando para hacer este video. Como ya vieron en el título, vamos a estar hablando de las fajas de Soul Beauty and Care. Y bueno, pues ya me llegaron las fajas chicos, ya tiene más o menos como dos semanitas que me llegaron, pero pues no hubiera podido hacer el video. Hasta ahora lo estamos haciendo, ¿ok? Las fajas me llegaron el día 5 de agosto, creo que fue un viernes, si no me equivoco. O sí. Déjenme checo, no estoy segura en qué día me llegaron. Pero aquí tengo, la ocasión dice que fue en agosto 5, pero no, la verdad que no me acuerdo si fue ese día o fue el viernes. Pero uno de esos dos días fue que llegaron. Por si no saben, Soul Beauty and Care tiene un app. Y aquí lo tengo, mire, es este de aquí. Y pues ahí puedes comprar tus fajas, hacer tus pedidos y te regalan dinero, por si no sabían. Supuestamente yo tengo, les enseño, tengo 8 dólares con 6 centavos. Pero la verdad que no sé cómo se usa porque intenté ponerlos para que me lo descontaran. Y no me lo aceptó, creo, porque estaba usando un código de descuento. O sea, no puedes usar el código y tu dinero a la misma vez. Solo tienes que usar uno de los dos. Y pues me descontaron más con el código de descuento. Era más que los 8 dólares que tenía que hice con mi primer compra. No sé si lo alcanzan a ver. Bueno, yo les voy a poner un screenshot para que ustedes lo vean. Pero son 8 dólares. Y también tengo las dos transiciones que hice. También les voy a dejar un screenshot porque no se va a alcanzar a ver bien con la cámara. Las dos transacciones, las dos compras que hice, perdón, fueron los mismos productos a comparación del short. Pero costaba lo mismo. Y en una pagué como 2 dólares más que en la otra. Pero bueno, está bien, no me importa. Como ya, si no han visto mis otros dos videos que hice, pueden ir a verlos donde hablo un poco más sobre el customer service que tiene Sol Beauty & Care. Si vas a cambiar tus fajas, qué esperar de ellos y qué no esperar. Pueden ir y informarse un poquito. Como les digo, esta es mi experiencia. Esto es lo que a mí me pasó. No sé si hay más personas que le ha pasado lo mismo con customer service o simplemente que a mí me tocó. No los estoy juzgando como dije de un principio. Pero quiero compartir toda mi experiencia completa detrás y sobre el producto. Lo estoy compartiendo para que ustedes sepan. Porque a veces, muchas veces compartimos el producto, pero no compartimos la experiencia completa o lo que pasa. Y a veces, porque es bueno el producto, no queremos decir lo malo. Pero yo digo que es buena idea también compartir lo malo para saber lo que esperar. Porque, ¿por qué no chicas? Si compartimos lo bueno, hay que compartir lo malo. No tiene nada de malo, solo es un punto de vista que yo tengo diferente. Si yo hubiera visto un video que tuviera que hablara del customer service de Sol Beauty & Care, A lo mejor, y hubiera pensado un poquito más si regresaba las fajas o no. Pero al igual, yo siento que es mejor regresar el producto. Porque, como ya les dije en el otro video, no todas las personas te van a querer comprar un producto al precio que tú lo compraste. Y, pues, poderlo regresar, tan siquiera recuperas la mayor parte de tu dinero o te regresan otro producto. Es mucho, mucho más fácil. Pero, como les dije también en el otro video, terminé gastando aproximadamente otros 30 dólares. Vamos a decirlo así, porque tuve que enviar el producto y tuve que pagar más cuando hice el segundo envío. Pero, como ya les dije, ya toda esa información ya se las dejé en los otros dos videos. Y ya no voy a hablar más de eso aquí. Entonces, vamos con el video rapidito a lo que te truje, chencha, como dicen por ahí. Y para ya no estar, hable y hable porque ya les digo que a mí me siento aquí y empiezo a hablar. Y eso que no me gusta es sentarme enfrente de la cámara. Pero, bueno, comencemos con lo de las fajas, ¿ok? Ok, vamos a empezar con las fajas. Yo ya las abrí, ya las usé, pero les voy a dejar clips de cuando llegaron y cuando las abrí para que ustedes vean. Venían muy, muy bonitas en sus cajitas que ya todos saben. Muy bonitas. Y, bueno, aquí las tengo. Vamos a empezar con el short levantacola invisible, así se llama. Es este de aquí. Chicas, no sé si lo alcanzan a ver bien. Pero miren, chicas, yo ya me lo puse, como les dije, alrededor ya como, me lo he puesto ya como una semana que lo tengo puesto. Y miren, como pueden ver, las que estamos rellenitas, para no decirlo de otra forma, sí se baja, sí se enroda esto de aquí. Y, obvio, porque tenemos mucha carne ahí como, yo tengo tres hijos, tengo mucha piel flácida, chicas, demasiado. Y, aunque he perdido peso, no he podido, mi piel se está, está mucho más aguada, mucho más flácida. Creo que sí se dice, no sé, corríjame abajo, pero, entonces yo tengo mucho aquí en la parte de abajo, tengo demasiada piel aguada. Y esto, la verdad que sí te ayuda a esconderlo, pero te va a sacar esta parte, o sea, se va a ver la división y se te va, sí se enrosca, se enrosca esto de aquí, se enrosca un poco. Esta de aquí es talla 2X, chicas, sí, es una talla 2X, pero está muy, muy bonito, así. Y me gusta que este cierre de aquí es grueso, o sea, sí lo puedes agarrar. Tiene el famoso reloj allí, muy bonito, está demasiado, demasiado, suave. Tiene su, esto de aquí así. Y lo vamos a abrir para que vean. Tiene, al abrirlo, ahí, tienen estos ganchitos para agancharse. Y también tiene esto de aquí, miren. Así. Y el cierre se abre, chicas, se abre todo, todo hasta arriba, lo cual me gustó mucho. Ahorita ya van a ver. Miren. Se abre, eh, ay, chicas, es que no sé si me ven o no. Dejen, ah, vamos a ver si ahí pueden ver bien. Se abre todo así, miren. Así es como queda todo abierto. Esto es por dentro, ya que están ahí mirando. Así es por dentro. Aquí es donde tiene lo de las pompis. Es, es una telita así delgadita. Chicas, cuando yo intenté ponerme este short, pensé que no iba a entrar, que no había forma de que me quedara. No es que venga muy reducido y ni que no estire, porque sí estira. Eh, el truco para poderte poner este short bien, chicas, les voy a decir. Porque si ustedes quieren y sienten que es más fácil ponerte el short todo así abierto, pues les digo que no. Yo lo intenté y la verdad que no me funcionó. Por eso es que yo estaba desesperada. Pensé que no me iba a quedar, chicas. Estaba ya triste, casi llorando. Dije, no puede ser que no me vaya a quedar otra vez. Pero no, yo les voy a decir cómo es que yo me lo puse. Eh, no creo estarles enseñando físicamente cómo es que visualmente, perdón, que me lo puse porque no quiero que me vean, chicas. Eh, una cosa también que hice, eh, puedes ponerte un calzoncito bien delgadito debajo para que no, no es que moleste, pero más bien como no ensuciar, ustedes saben, para no ensuciar la faja. Eh, puedes ponerte un, ahora sí que una tanguita o un calzón flojito para cuando vayas al baño, simplemente la hagas como para un ladito y para que puedan hacer más, para que puedan hacer cómodamente. ¿Sí me entienden? Espero que sí, que me esté explicando bien, chicas. Eh, pero sí, chicas, lo que van a hacer es van a cerrar su chor. Y esta es la forma que a mí me funcionó. Eh, pero si a ustedes les funciona de otra forma, pues, eh, si ya la tienes y tú te la pones de otra forma, pues lo puedes comentar aquí en la parte de abajo, pero esta es la forma que yo, que a mí me sirvió, eh, para podérmela poner bien. Y no usé este ganchito, no lo conecté, pero si ustedes quieren conectarlo, lo pueden hacer. Eh, no es mucho la diferencia, el cierre no se te baja, entonces, eh, la verdad que no sé para qué está allí. Eh, yo no lo uso, pero si ustedes quieren lo pueden usar. Y lo que voy a hacer es que voy a aganchar el primer ganchito y voy a subir el cierre hasta el primer ganchito, de esta forma. Y ya así ustedes se lo van, se lo van a meter las piernas como si fueran un chor normal. Y se lo van a ir jalando. Y de esta forma va a hacer que cuando tú te lo subes de la parte de atrás, eh, tus pompas entren correctamente a, a esta parte y te lo vas a jalar para arriba. Eh, casi, casi que esto se te mete, pero no se mete. No es incómoda, chica, es demasiado cómoda. Te sientes apretada, pero no, no exageradamente. Eh, siento que sí saca más las pompas y te hace una figura muy bonita a comparación de otras fajas que yo he tenido. Eh, sí me encanta, me gusta mucho y, eh, la he gustado usando, pero más para estar aquí en la casa. Aún no he salido con ellas y tampoco no, eh, no sé bien cómo se mira, como en vestido, no le he usado en vestido. Voy a ser sincera, chica. Eh, he usado así nomás como camisones o pants y eso, eh, porque no he salido con ellas. He estado aquí en la casa, pero las horas que estoy aquí en la casa, pues traigo mi faja y se siente muy, muy a gusto. La verdad que sí. Este short, sí se los recomiendo. Muy bueno. La calidad está súper, está bien suave. Chica, este short es de lo mejor. Eh, lo, me lo he puesto en pantalones, en leggings, en pijama. No se nota que lo trae. La única forma que se notaría es como ya les digo, eh, las personas como yo que tenemos bastante, eh, abdomen, piel así, que están muy rellenitas. Como ya les digo, eh, se te marca esa parte donde llega el short. Se te marca y si, eh, se, se enrosca. Se enrosca, eh, un poco. No se te queda, eh, no se queda pues bien. Eh, tuviera bien si se pudiera quedar, pero no se queda. Pero una forma de que yo hice para que no haga tanto eso es ponerme un bodysuit abajo o ya sea también como otro tipo de faja de esos delgaditos, ah, un shepherd, ah, shapewear, creo que así se llama, que son como de licra, ah, más suavecitos. Eh, te lo puedes poner por abajo y te pones el short por encima y hace que se te detenga mejor. Esa forma fue la solución que yo le encontré, eh, si no quieres que se te resbala, eh, se enrosque esta parte y pues también, eh, si no te quieres poner nada arriba como el chaleco y eso, otra faja con un, ah, shapewear, ah, muy suavecito, muy delgadito o un bodysuit, eh, no te tienes que poner nada arriba, con eso vas a estar bien. Esa forma es la que yo le hago. De hecho, este que traigo puesto es un bodysuit y con esto es que luego me la pongo, es así, pero como va amarrado hasta abajo, simplemente me pongo la faja por encima como si fuera un short y la misma tela del bodysuit hace que esto se quede ahí. Es una forma que a mí me funcionó y que les puede funcionar a ustedes también, chicas. Y bueno, como ya les dije, el short me encantó, me súper encantó, se los recomiendo. Vale la pena el dinero, chica, en este short. En el short vale la pena y también si te gusta, eh, como yo, no les voy a decir que tengo el gran trasero o las pompas demasiado grandes, eh, pero sí tengo y las mías no están como bien formaditas y esto hace que tu pompa se vea muy formadita, eh, no se te ve tanto como el celulitis, eh, celulitis, creo que se llama así, lo de las pompas, no se ven como, ustedes saben, se ven mejor, se ven súper, súper, me enfocó, eh, como para los vestidos, la falda, con jeans, eh, con el short, pues obvio se te va a ver porque sí queda un poquito más abajo, igual, pero si te la, te la puedes subir para ponerte un short, pero siento que va a estar incómodo si te la subes muy arriba, eh, pero me encantó, chicas, esta prenda de Sol Beauty and Care, eh, me encanta, muy, muy bonita, miren chicas, para que la vean bien, ahí es, esto, es lo de las pompas, ahí tiene, o sea, tiene buen espacio para tus pompas, para que respiren y ya, pues, te sientes apretadita, eh, la verdad, que sí se las recomiendo, hay días que queremos sentirnos apretaditas, y bueno, siento que es un plas plas, eh, la usaría en mis días, no sé, chicas, eh, podía intentar, pero, eh, yo digo que si usas tapones, eh, pienso que sí, por qué no, eh, si usas toalla, obvio que no, pero si usas tapón, pienso que sí te ayudará, eh, cuando vas al baño, no te tienes que desatar, eh, estos de aquí, chicas, lo puedes dejar así, lo único que haces es, bajar el cierre, hasta donde te sientas cómoda, y yo a veces la abro toda, toda hasta acá, para ir al baño, y como les digo, eh, ya nomás haces como el calzón, para un lado, y puedes hacer cómodamente, por eso les digo, que necesitas usar un calzón, o que te quede, eh, grandecito, o que se estire, o ya sea una tanga, eh, un bikini, lo puedes hacer fácilmente, para un lado, pero, si usas como de esos tipos shorts, o, booty shorts, creo que le llaman, no sé cómo le llaman, eh, pienso que sería un poquito más, ah, difícil de ir al baño, pero eso es mi consejo, y lo que me ha funcionado, a mí chicas, eh, cada quien, le agarra su maña, pero, bueno, eh, simplemente les estoy recomendando, lo que a mí me está sirviendo, en el momento, con la segunda prenda, que encargué, que es, que es, el chaleco completo, así es como se ve, ya después de, unos días de puesta, chicas, miren, para que no digan, eh, este también, es, 2XL, ay, no sé si alcanzan a ver, chicas, ahí está, eh, yo lo encargué, así completo, porque, como pues, me encanta, que tiene, los tirantes, los tiene, gruesos, así, chicas, y, tiene, esta telita, súper, súper, suavecita, y, no te lastima, eh, igual, tienten, para que le ajustes, esta parte, miren, yo la tengo ya ajustada, a, así, nomás le metes ahí, donde tú quieras, y, esta también tiene, creo, el famoso, relojcito, ahí está, supuestamente, están bañados, en oro, no sé, eh, pero ahí está, eso quiere decir, que es original, ay, no se crean, chicas, eh, esta, yo me la estoy poniendo, en la primera línea, tiene tres líneas, esta parte de aquí, está suave, y, esto de aquí, también, chicas, yo, cuando miré, esta, faja, dije, no, 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 hay modo, de que yo, entre, en esta faja, como ya les dije, en, yo estoy muy ancha, eh, estoy, estoy llenita, sí, para que, no les voy a mentir, chicas, y aparte, tengo, esta panza, cangurera, no sé, como se diga, tengo el rollo, en esta parte de aquí, y, bueno, tarde, como un día, dos días, dos, no, intenté ponérmela, y, solo pude, logré, no sé, como a estirones, y, logré, nomás, logré conectar, los brochecitos, a la mitad, y, ya, no pude más, sentía, que se me salía, toda la lonja, por arriba, y, yo dije, no, no hay forma, de que yo, me ponga, esta faja, no la hay, y, por más, que la estiraba, dije, pero es que, o sea, estira, si estira, chicas, si estira, entonces, yo decía, pero, esa es mi talla, no puede ser, que sea una talla, más grande, y, yo, me la quité, desesperada, me la quité, y la dejé, por su santa paz, entonces, me puse, el chore, chicas, también, estaba intentando, ponérmelo, y no podía, hasta que, lo hice, la manera, que les enseñé, después, que me puse, el chore, intenté, ponerme, el chaleco, otra vez, como, ya había, eh, logrado, abrochar, la mitad, la faja, ya se estaba, aflojando, un poco, este, entonces, volví, a, volví, a, chicas, se me olvidó, las palabras, volví, este, a, a juntar, la mitad, y de allí, pude, abrochar, la otra mitad, y, en serio, que, me gustó, también, es, el chaleco, ya, después, que me lo pude poner, me gustó, el chaleco, eh, no sé, decir, si, les comenté, pero, lo único, que no me gustó, es, que, eh, la varilla, me calaba, en la parte, esta de aquí, eh, como, les digo, no tengo, muchas pompis, pero, siento que, mi, mi pompis, está, muy arriba, entonces, allí, es donde, me topaba, la varilla, eh, como, les digo, no a todas, les va a topar, porque, todas, tenemos, el cuerpo, eh, no a, eh, no es incómoda, es súper, cómoda, es buena, es, es buena calidad, la verdad, sí, la recomiendo, como les digo, eh, que te hace un cuerpo, como, las modelos, o las que, la promueven, en TikTok, o en YouTube, o en la página, no te lo va a hacer, eh, si te hace poquito, te saca, más o menos, eh, donde te comprime, pero, no te va a dar, esa cinturota, ni esa curva, porque, eh, ya que, al ser rellena, de cuerpo relleno, como yo, como es mi experiencia, eh, pues, no tenemos, ese cuerpo, chicas, no, no, si estás pensando, comprarla, para ese, para que te dé, ese cuerpo, pues, no, eh, a ellas se les ve así, porque, pues, muchas, están operadas, o están más delgadita, entonces, te saca eso, no te digo, que como gordita, no te vaya, a sacar un cuerpo bonito, eh, si se ve bonito, porque, te levanta, pues, más tu pompi, y te aplasta, más tu estómago, eh, de esta parte, pues, si, como es más apretada, te lo hace, más chico, pero, pues, no estés esperando, una cinturita, de, avispa, porque, pues, no chicas, eh, soy honesta con ustedes, eh, la razón es que yo la compré, pues, fueron otras, eh, no porque quería ese cuerpo de, de avispa, jajaja, pero, eh, la verdad que sí, eh, la recomiendo, está muy, muy cómoda, me gustó, eh, ya fuera el drama que pasé, eh, este, si las recomiendo, si me gustaría comprar otros productos de ellos, eh, como la faja invisible, pero la alta, es una que me gustaría comprar más en adelante, siento que para vestidos pegadito, está increíble, o para falda, siento que es perfecta, eh, como les digo, chicas, este, eh, una forma que yo, hice, o que evité, que me lastimaran, las, las varillitas, estas de atrás, eh, fue que me puse, un, ah, creo que, chicas, corríjanme, se llama, shapewear, las que son, muy delgaditas, que van abajo, de la ropa, te puedes comprar, una de esas, y también, encima, más, te, este, arriba, si tienes problemas, si, te llega a calar la varilla, eh, así fue, que yo, seleccioné, ese problemita, y pues, yo ya la tenía en casa, no tuve que ir a comprar otra, eh, y pues, me gustó mucho, yo les voy a estar dejando, un clip, chicas, de cómo se ven puestas, eh, lo único que no me gustó, fue ese, pero tuvo solución, igual, el short, les dije que se, eh, roscaba, pero, igual, con el, con el, con el checkwear, eh, quedó bien, o con un body suit, también, eh, fue como, en la forma, que yo solucioné, esos dos pequeños, problemitas, que, no es que me molestaban, pero soy honesta, eh, no se ve bonito, o sea, ponerte tu faja, tu short, y, pues, que se te vaya para abajo, y más si traes ropa delgadita, pues, se ve, eh, y bueno, chicas, eso fue lo que, a mí me funcionó, bueno, chicas, no voy a estar, hablible, porque ya, como les dije, ya había grabado, todo el video, y según yo, cuando me, levanté, para, para, para parar la cámara, pues, ya estaba parada, no sé, ni en qué momento, del video, se pagó, espero, que les haya alcanzado, a grabar, mayor parte, eh, bueno, y la verdad, pues, si tienen preguntas, déjenmela saber, en los comentarios, esperemos, si llegamos, a más suscriptores, en poco tiempo, pues, me voy a apurar, y abrir, redes sociales, para comunicarnos, fácilmente, y así, ustedes me pueden hacer, llegar sus preguntas, más fácil, y yo podérselas contestar, eh, si las recomiendo, pero ya les dije, las dos cosas, que no me gustaron, eh, pero si chicas, eh, déjenme saber, qué piensan, si ya las compraron, si piensan, comprarlas, si no, ustedes, déjenme allí, si tienen preguntas, si les quedaron dudas, déjenlas en los comentarios, podemos estar, haciendo un video, contestando sus preguntas, si tienen, eh, como ya les, ya les di, información de lo de customer service, o de esa parte, ya la saben, eh, les di consejitos, de, cómo usarlas, eh, si sienten que no te quedan, o te molesta, eh, chicas, también, eh, asegúrense de pedir, medirse bien, y pedir bien sus fajas, para que no pasen, por lo que yo pasé, y bueno, si hay otra cosa, que llego, a usar con ellas, o, se las voy a estar compartiendo, pero ahora sí, como dice, la Kim Kardashian, puedes, empalmarte, hasta dos, tres fajas, si ustedes gustan, antes, yo hacía eso, me ponía dos fajas, eh, y si te ayuda más, a formarte un, más tu cuerpo, y, pero, pues, es al gusto de cada Kim, chicas, eh, bueno, ya hasta aquí, vamos a dejar el video, porque si a mí, me pueden hablar, yo hablo, y hablo, y hablo, como perica, eh, pero me gusta, traerles información, completa, chicas, y, y con consejos, que a mí, me han, funcionado, con la faja, apenas, como les digo, son dos semanitas, si, alrededor de dos semanitas, que las tengo, y que las he estado usando, en estos días, y, pues, nada, chicas, esto es todo, por el video de hoy, eh, cuídense, mucho, salgan, tengan precauciones, pero, ya saben, ya saben a lo que me refiero, cuídense, de verdad, cuídense mucho, eh, las quiero, les mando, un fuerte beso, y un abrazo, no olvídense, de suscribirse, y, bueno, nos estaremos viendo, en el otro video, adiós, chicas, así es, como se ven, los dos puestos, eh, como les digo, todo esto, me lo avienta, para acá, miren, eh, se ve, se me ve más, esto, con la faja, que sin la faja, eh, pero está, súper cómoda, y miren, ah, acá atrás, es donde les digo, que me molesta, en esta parte de aquí, me molesta, la varilla, eh, pero abajo, traigo, el otro, que les digo, que es más suavecito, para evitar, la molestia, de ese, y, pues, así es, como se ve, chicas, eh, yo sé, esto no se ve, nada bonito, pero, pues, así es mi cuerpo, y, bueno, nomás les estoy enseñando, para que vean, que no, te va a dar el cuerpo, de las modelos, cada una, tenemos un cuerpo diferente, y, esta es, la prueba, así es como se me ven a mí, a ti te pueden quedar mejor, o, más bonitas, que esta, eh, si te saca, la pompa, y, eso me gusta mucho, pero, nada, chicas, y, 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 y,